No te reprocho nada, solo te pido me digas la verdad Si tienes otro amor, que lo disfrutes, pero a mi corazón déjalo en paz Te di mi vida, todo, y tú me pagas con tanta frialdad Sabré yo comprender, que tú has cambiado, pero a mi corazón le dices la verdad Prefiero que me digas la verdad, que no me quieres, que tienes en tu vida otro querer, que no prefieres A Dios le pediré, me dé la calma, y buscaré la paz, la paz para mi alma Sabré encontrar un día otro querer, si tú me dejas, te juro que de mí no escucharás ninguna queja Te pido corazón, me digas la verdad, no quiero más amor, amor por caridad Prefiero que me digas la verdad, que no me quieres, que tienes en tu vida otro querer Que no prefieres, a Dios le pediré, me dé la calma, y buscaré la paz, la paz para mi alma Sabré encontrar un día otro querer, si tú me dejas, te juro que de mí no escucharás ninguna queja Te pido corazón, me digas la verdad, no quiero más amor, amor por caridad Te pido corazón, me digas la verdad, no quiero más amor, amor por caridad